¡Hey! ¡Muy buenas! Aquí Mati Grafman, cabros y cabras, sean bienvenidos al capítulo número 3 de esta increíble serie que tenemos aquí en Roblox, de una de grande nuestra pizzería Factory. Vamos a contestar el teléfono para ver. La última vez donde lo dejamos... ¿Contesta? Vale. La última vez donde dejamos el capítulo fue... A ver... Sí, es que una pizza de queso. Una pizza de queso, vale. La última vez donde lo dejamos fue... ¿Qué? Fue donde estábamos ya iniciando ya el segundo piso de la pizzería, como pueden ver. Y como ya vi que iba a más partes, dije no, la vamos a dejar aquí y terminamos el capítulo hoy día. Y eso es lo que hice. Así que terminamos justo en esa parte y nos venimos justo aquí a hacer otra parte. Vamos a abrir. Abre. Abre. No, abre. Vale. Tendré que entrar por el otro lado. ¡Venca! Pueden ver cómo se va llenando la pizzería. ¿No te sientes? La pizzería de gente ahí se van amontonando. Algunos se buquean y todo. Vengo aquí y listo, ya tengo la... ¿No te sientes? Vale. Tenemos que ir a... Acá. No estamos tan lejos, la verdad. Ya vamos. No. Nos pasamos. Nos pasamos, cabrón. Nos querían robar la pizzería. Vale. Yo le... Que había cambiado el nombre. Le había puesto MatiGrafman, pero se cambió. Así que vamos a colocarle de nuevo el nombre. MatiGrafman otra vez. Ya estaría. Vale. Está sonando rápido, rápido, rápido. Vamos a contestar porque tenemos que hacer esto súper rápido para tener más dinero. De hecho, tenemos 1500. Tenemos que llevar una pollo-queso. ¡Pollo-queso! No sé por qué le gusta así. Pollo-queso. Aquí está. Creo que es porque tiene pollo y queso. No sé por qué la gente se bugea y aparece caída alguna. Ahí está. MatiGrafman. En mi dios hay más casas ahora. What the fuck? Vale. No entiendo de dónde viene ese grito, pero vale. Ya podemos comprar las luces. Ya aquí tenemos luces, luces. Como pueden ver. Ya creo que el segundo piso debería ser el último, yo creo. Nos queda 8000. Vamos a ver lo que cuesta menos aquí. ¿Qué cuesta el GearGiver? Ah, pero aquí ya estamos empezando con los... Se cuenta... No sé, no sé. Vale. O sea que aquí ya estamos empezando con las armas. Esperen. Aquí estamos de vuelta, disculpen por esa pequeña transición que tuve que hacer. Bueno, pequeñita no. En verdad sí me tocó. Vale. Entonces con esto me tardo muy poco. Vale, no contesté. No soy estúpido. Recuerden. No puedo contratar a nadie más aquí. Creo que tenemos la cuchara para atacar a los demás. Vamos a verla. Aquí están los baños. En los baños no nos falta nada, ¿cierto? No, aquí están los dos baños. Aquí están los dos baños. Uno está abierto al de mujeres, por cierto. Mira, llevamos tres y cuarto de estrellas. Así que vamos a ver esto. Esto no nos alcanza, pero quiero ver la cuchara. ¿Qué es lo que hace? ¡Oh! Loading. ¡Al ataque, mis valientes! ¿Al ataque, mis valientes? ¿Se está muriendo? Samanbau. ¿Qué? No entiendo. No contesté. De nuevo. Vamos a perder estrellas. ¡Joder! ¡Puede que tú! ¿Qué está comiendo él aquí? ¿Dónde te sientes? ¡Joder! ¡No me vengas a robar mis recetas, culero! Vale. ¡Ah! Voy a ir cagando abajo. Disculpe. No sé por qué me quedo tan callado. Aquí es donde puedo venir a botar las pizzas que no necesito. Listo. Vamos a comprar esto. ¿Qué es? Es una... No sé lo que es, pero vale. Es un... ¡Alfombra mágica! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! Me voy bien. Vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Me voy bien. Esto estará a ser aquí. ¡Eh! ¡Oh my God! Vale, o sea, ahora estamos construyendo las armas. ¿Qué será? De nuevo. Es interesante esto. Mira cómo vuelo. ¡Wiii! Así como habíamos visto a los demás volando. ¡Wiii! Ahora sí vuelo. Puedo volar. ¡Wiii! Me voy a ir del mundo. ¡Oh! ¡Adiós, tontos! ¡Nos vemos en otro mundo! ¡Aaah! Hola, tontos. He vuelto. Me asusté. ¡Niom! Me huye. Vale, ¿dónde está mi pizzería? Ya no veo nada. Aquí está. Listo. Ya llegamos. Llegamos. Por favor, que no corten. Listo. ¡Por fin! Quiere una... Una pizza queso. ¿Por qué no piden de las mías, por favor? No la tomé. La tomo. Pero ¿por qué no puedo tomar la de queso? Vamos a hacer esto. Vamos a... Vamos a reiniciar el personaje como ejercicio. Reiniciar el personaje. Reiniciamos. Y ya está. Entonces, este capítulo va a durar muy poco, prácticamente. Yo pensé que iba a durar mucho más cuando intentemos terminar. Aquí murió alguien. No fui yo. Aquí se va a tardar mucho cuando estemos terminando. Bueno, no se va a tardar tanto porque ahora solo tenemos que terminar la... Ahora sí. Tenemos que tomar la queso. No se va a tardar mucho porque prácticamente lo que estamos haciendo ahora es... Ir lo más rápido posible. Para tener todas las estrellas. Bueno, no tomar la estrella porque si no lo consigo, obviamente se va a terminar la serie. De hecho, creo que este va a ser el último porque ya estamos en la... En la fase final. Slice. Pizza. Adiós. Vale. Eso sí que son maneras increíbles de llegar. Vale. Vamos a terminar primero el tercer piso. Quizás vamos a terminar por último el tercer piso que nos queda. Y ya tenía listo el Tycoon. Una pistola. A ver si lo podré matar. A ver si lo podré matar. Ah, tira waffles. Au. Tira comida. Tira desayuno. O sea, waffles. Tocino. What? No entiendo. Aquí tiene... Esto no mata, ¿cierto? No. No sé por qué coño estoy. Esto es un asalto. ¿Qué le hacemos? Nos vamos a la verga, wey. Están llamando. Estamos. Quiero una pollo-quezo. ¿Por qué solo pillan pollo-quezo y chisques? Chisquis. No, que aquí me bugueo. Cuidado, señorita. Vale, ahora sí tengo que ir al otro lado. ¿Es mi idea o... ¿Es mi idea o aumentar un más las... Las casas? O sea... Por decir, aquí hay más... Más domicilios. ¿Supiste, señorita? Bueno, señor... O señorita, no sé esta pela. Vale. Y nos vamos de nuevo para allá. Así que... ¡Woohoo! ¡Verga! ¡Verga! Nos vamos al infin... No puedo. Nos vamos al infinito y más allá, va a decir. No te siento. Contesta. Contesta. Conteste. Vale. No sabía si era un capítulo hoy día de Left 4 Dead. Que había dos... De las ferias sin extra. O... ¿Por qué se me buguea? No me deja tomar las otras pistas. La pizza. O sea... Bacon chicken... Y después de eso no me deja tomar más. Toma, Pati. Otra vez. Reiniciar personaje. No sé por qué estoy haciendo esto. Lo odio demasiado. Perdón de pocas días. Vale. Mi pizzería... ¿Dónde estaba? Por favor. ¿Alguien puede decirme dónde estaba mi pizzería? Me quedo de perder. Vale. No. Creo que es la que está allá. No sé. Por favor. Esta. ¿Es esa? No. No es esta. ¿Cuál es? Y acá va a entrar el gato. Wilson. Entró el Wilson. Vale. Aquí está. Es esa. Es esta la de aquí que está aquí bien hechita. No está hecha todavía de hecho. No sé. ¿Qué estoy hablando? No me entiendo. ¿Qué pidió? Una cheese 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 cheese. Un beso que es un beso de queso. Un queso de eso. Algo así. No sé. No sé lo que es. Cheese cheese cheese. ¿Se huyó? ¿Se huyó? Ahí está. Shit. ¿Cortamos? Tiene una... Sale. Quiere un... Vale. Una pollo queso. Si no me equivoco. Es... ¿Cuál? Ahí está. No. Sí, era esta. No era el pollo queso. Era ahora. Vale. ¿Dónde es? Ahí está. Paja. Ir caminando. ¿Vale? Vamos allá. ¡Yahú! ¿Para usted? Me la hago. Debo ser mi otro. Está durando prácticamente el capítulo. ¡Yahú! 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 ¿Cuántas cosas son las que... ¡Yahú! ¡Una moto! Vale, ahora sí. Ahora... ¿Se supone que voy más rápido? Creo. No sé. Una jamón... Una jamón pizza. ¿Cuál era la... Una jamón. La jamón aquí está. Vamos a probar la nueva moto que tengo. Vale, no la voy a tener que probar tan lejos. Pero igual. Vamos a probarla, en serio. Creo que es más rápida. Va agarrando velocidad, en verdad. Sí, miren. Es una de carreras. No la controlo. ¡Ah! Pazo que voy ardiendo. ¡Ah! Ah, bueno. Vamos a probarla normal. Me fui a la verga, güey. Me fui a la verguísima. Vale, aquí ya tenemos gente comprando. Aquí tenemos la... No sé. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿Aquí es para crear pizzas? Inventar pizzas. ¡Oh! Marsh... Mello. No. ¿Cómo era? Marsh... Mello. Marshmello. Se llama Marshmello Pizza. Vale, tenemos una Marshmello. Vamos a verla. Vamos a verla, vamos a verla. ¡Ah! ¡Miren ahí está, güeyón! ¡Es una pizza de caramelo! ¡Es Marshmello! ¡Es Marshmello! Voy a seguir de paseo. Mejor no. ¡Ah! Vale, ahí está. Vale, pide una... Vale. Un código... 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 Queso... Queso Sancho. Queso aún no me acuerdo cuánto se llama esto ya. ¡No la toma! ¡Miren! O sea, aprieto y no la toma. ¡Toma la puta madre! O sea, puedo tomar cualquier otra... Pero esta no la va a tomar. Un poquito girando. Y sabes que si la he hecho aquí... Se va... A eliminar. ¿Cierto? Sí, de hecho, miren, se eliminó. ¡Puta madre! ¡Tómala! ¡Sin nada, madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese personaje! Van tres veces ya que revisamos el personaje prácticamente. Bueno, al menos ya sé que podemos crear... De hecho, vamos a ir a comprar más ingredientes de la... Para la pizza de... De dulces. Porque se pueden seguir creando pizzas de dulces. ¡Mmm! ¡Sabe eso! Vamos a poder ser. Entramos aquí. Y este es el señor que vende los ingredientes... Raditos, por así decirlo. Next page. ¡Oh, con mi ver! No tiene, vale. No va a cancelar. Vamos a comprar galletas. Chocolate. Y se supone que haya helado. No sé. No sé esto. Y me quedo con 20. Vale. Ya está. Ya compré. Ya hicimos la compra. Ahora no... Vamos. Vale, ya se cayó. ¡No! ¡Ah, puta madre! No sé lo que sí salga. Control 0. Control 0. Vale. No entiendo esto. Creo que antes había algo así como para alejarlos prácticamente. Pero no me acuerdo. ¿Cuál eran? ¡Ah! No quiero reiniciar la puta madre. Vale. Creo que podemos... Creo que puedo solucionarlo. Creo. No sé. Vale. Aquí está la que me había pedido la pizza. Vamos a ir lo más rápido. Creo que esta... No, no era porque... Ah, estaba ya. Está atrás mío. Sí, ya. Vamos a ir... Vamos a ver si al crear una pista esta parte se me sale. Y... No hacemos todo el rato así. Tener que salirme del juego y volver a iniciarlo y todo. Porque si no, pues está jodido. Prácticamente este capítulo se va a llamar Tengo Armas. Aléjense de mí. Soy un asesino. Sí, 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 sí. Sí funcionó. ¡Oh, shit! Vale. ¿Y esto? Vale. Ya está. No. Vamos a comprar esta. Esta. Ya está. Solo me queda eso. ¿Y esto qué es? Es una. Es una. ¡Oh! ¡Pizza! ¡Hola! Nuevo la red de Cocoon. Chet. Creo que puedo solucionarlo. A ver, calma. Que se practique. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Ahora solo me... Prácticamente... Ahora... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Soy Goku! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Chala! ¡Eh, chala! No importa lo que tú seas siempre... ¡El ánimo mantendré! ¡Tarararam! ¡Chala! ¡Me va a caer con mi red por cantarla! ¡Vale, broma! ¡Brillante corazón! ¡Chente emoción! ¡Ahí, una genquita más! ¡Oh! Hay globos también. Vale, soy... ¡Anywise! ¡Oh! ¡Oh! Es como... Es como una celebración. O sea, estamos tirando globos. Estamos celebrando que hemos abierto ya del todo. ¡Miren! ¡Los globos que van para arriba! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Estamos celebrando! ¡Uh! ¡Hola! Quiero ver algo, quiero ver algo. Eh, a ver. Si le disparo. Eh, cinco. No, no funciona. Vale. Vamos a seguir tirando. Vamos a seguir celebrando que hemos terminado el Tycoon ya. Prácticamente se nos queda eso, pero vale. Bueno, si pudieras traer... Eh... ¿Qué? ¡Oh! Fuerte, güey. Ya lo terminamos. Es solo una... ¿Qué es esto? Mira esta la chingada. Está tirando hamburguesas. Hijo de fruta. Creo que este es para la rapidez. ¿Cierto? Cierto. Ah, es para saltar. ¡Soy un guanejo! ¡Uh! Y... Deporada de guanejos. Nel. ¡Miren! ¿Cómo voy saltando? ¡Soy un guanejo! Le voy a caer encima. ¡Soy un guanejo! ¡Soy un guanejo! Me estoy saltando encima, güey. Esperen. ¡Ah! 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 ¡Mi boca me duele! Vale, ya estamos de vuelta. Ya llegamos aquí. Por fin, ya. Por fin. Andando. Tenemos 4.600. De quitar a la morra que quiere la pizza no se la ha traído. Vamos a ver qué otra cosa podemos comprar. De golpe, tenía hambre. ¿Vale? ¡Dame, cuisca! ¿Qué es esto? ¡Ay, cuisca! ¡ busy! ¡Ahhh! 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 Vale, espero les haya gustado el camino de hoy día Número 3 de esta increíble historia Que tuvimos aquí en Roblox De Toy con Pizza Factory Vale, esperen la pequeña Esa interrupción, ahora sí Espero que les haya gustado el capítulo de hoy día Número 3 de Pizza Factory ¡Hijo de Dios! Como pueden ver, ya hemos terminado Ya del todo, esta increíble pizzería Ya está del todo hermosa Como pueden ver, ahí está La Pizza de Jeremy Bueno, Buddy Craft Man Un disco de mi nombre sin querer, vale Estúpido Bueno, espero les haya gustado tanto con mi vida Esa serie de Roblox prácticamente Ahora a ver como voy a hacer la velladura El nombre, ya sé que lo voy a colocar Tenemos armas Ahora Ay, también ponenles almas Mmm... Vale, nos estaríamos viendo en el próximo video Recuerden que el Discord está en la descripción del video Como siempre, como ya vieron en los antiguos videos Nos estaríamos viendo en el próximo video ¡Ahhh! Espérense, que eso se me olvida siempre El... Recuerden que mi red social está abajo en la descripción como Facebook, Twitter e Instagram Ahí pueden seguirme Y enterarse de si voy a subir un video O no voy a subir un video O que es lo que voy a grabar O lo que no Y ahí es donde también publico el video, obviamente Y deje unirse al Discord que está abajo en la descripción del video Donde prácticamente soy todo el día Bueno, es esto cuando estoy en clase Porque si no, obviamente no voy a gastar Así que nos estaremos viendo ya Hasta el próximo video Que creo que va a ser del Lead for Death Feria siniestra Parte 3 y 4 No salió mal, era... ¡Ahhh! A ver, uno, dos Ya, chao Ya, nos estaremos viendo para el próximo video... Eh... Nos estaremos viendo para el próximo video ¡Vadigamos afuera! ¡Se me cuidan, cabros! ¡Se me olvidó!